Burku Ozberg dio ejemplo a sus colegas al abrir nuevos caminos una vez más. Además, apoyó coprotagonista para Burku Ozberg antes de que comience la serie Queen. La famosa actriz Burku Ozberg volvió a llamar la atención con su nuevo proyecto, Dreaming of You. La película, que se estrenó el día anterior, también destaca por ser la primera producción turca de la plataforma Amazon Prime Video. Burku Ozberg fue uno de los nombres que trajo la primera producción turca original a esta plataforma al abrir nuevos caminos. La actriz, quien apareció frente a las cámaras junto a su pareja Murat Baas en la película llamada Estás soñando, se mostró feliz de ser la cara de la pantalla de esta plataforma por primera vez. El actor dijo, estamos felices de que las plataformas digitales lleguen a Turquía. Me hizo sentir muy orgulloso de jugar en la primera producción nacional, dijo. Burku Ozberg, quien explicó que estaba feliz de ser pareja de Murat Baas, dijo que la audiencia, que vio el cambio de personajes en la historia, tendrá momentos muy tranquilos y felices. Al explicar que hicieron una película como pretendían, Burku Ozberg está complacida con su Pantner. Lo mismo es cierto para Murat Baas. Burku Ozberg, que tuvo un gran éxito con las series de comedia romántica, participó en otra historia de comedia romántica. Murat Baas elogió a su compañero y dijo, me siento afortunado de estar jugando con Burku. La película es porque es una película de comedia romántica y Burku es una muy buena actriz. Me ayudó mucho y me hizo sentir muy cómodo mientras jugaba. Es bueno que hayamos hecho esto con Burku. Burku Ozberg explicó que interpretó a un personaje del que las mujeres tendrían un poco de miedo y huirían, y dijo que era una historia muy diferente y que la audiencia se sorprendería. El actor admitió que sueña mucho y eso también le afecta. Una de las series que se emitirá en la nueva temporada en las pantallas de Canal D será el proyecto llamado Queen. En la serie en la que Burku Ozberg regresará a las pantallas como la protagonista femenina, verás a Goke Ian Alcán como el protagonista masculino. Para el proyecto Queen, que fue una adaptación de la serie de televisión Queen Sugar, Burku Ozberg había declarado previamente que estaba inquieta. Al explicar que la historia lo afectó mucho, el actor dijo que él también amaba a su personaje y por eso esperaba con emoción la serie. Burku Ozberg, que regresará a las pantallas con un fuerte personaje femenino, tiene otra ilusión. La exitosa actriz compartió el papel principal con Murat Baas en la primera producción turca en la plataforma Amazon Prime Video, llamada Ruyanda Gorursun. Este proyecto creó una emoción diferente para Burku Ozberg antes de su nueva serie. Una de las coprotagonistas del actor en la serie Queen será el héroe original. Ozgun Karaman, quien asistió al estreno de la película Dream You Are, declaró que quería apoyar a Burku Ozberg, a quien acababa de conocer, y dijo lo siguiente sobre la serie Queen. Acabamos de reunirnos con Burku. Es por eso que estoy aquí para compartir su entusiasmo. También estoy emocionado por la serie Queen. Comenzaremos en canal de Staburku, Stagokkeian Alkan, Stagokka Buslateri. No hay mucho claro todavía. Recién anunciado. Todo es tan nuevo. Al explicar que la adaptación de la serie Queen, adaptación de la mundialmente reconocida Queen Sugar, de tan importante producción le dio confianza, Ozgun Karaman deseó que fuera un trabajo a largo plazo. Los fanáticos de Burku Ozberg también esperan ansioso su nuevo papel. Aquí está el comentario de Burku Ozberg sobre su nuevo personaje. Ella es una mujer dedicada y confiable. Ella está dedicada a su familia, no lo hace como un deber sino porque es verdaderamente feliz y está dispuesta. Si bien tienen una vida propia ocupada y ordenada, toda su fe es destruida por un evento importante. Mientras tanto, lo veremos reconstruirse a sí mismo y a su vida mientras su padre le impone una gran responsabilidad. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!